Se acabó Mi amor lo mataste Se acabó No quiero escucharte Ya me agotan las mismas mentiras Que diario repite Me empurece, me enloquece Que mejor evitar que después lamentar Lo que pueda pasar Se acabó Me tienes cansada Se acabó Estoy destrozada Si algún día tú me ves Por esos lugares Donde yo frecuentro Ni me mire Ni me hable Ni comente con nadie de mí Pues te puede besar De vuelta de la vida Jamás yo quise así Te di Todo lo bueno Lo malo Lo escondí Y tú Y tú me mentiste a mí Y solo Me diste Engaño Mentira Maldad Maldad Falsedad Se acabó Mi amor está muerto Mi amor está muerto Se acabó Te juro que es cierto Si a tu poco de fe Nuestro amor Y todavía quedas acabado Ya no existe Ya no estaba No merece la pena Te juro Te juro por Dios Se acabó De vuelta de la vida Jamás yo quise así Te di Todo lo bueno Lo malo Lo escondí Y tú Y tú Me mentiste a mí Y solo Me diste Engaño Mentira Maldad Falsedad Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó